Mercedes Sanz, viuda de Onésimo Redondo y provisionalmente delegada nacional de la sección femenina de Valladolid, detectó la existencia de muchos niños abandonados, por sus parientes muertos en el frente o en la retaguardia, que se encontraban por las calles en la más absoluta miseria y que la beneficencia pública no podía atender ni las organizaciones religiosas daban ayuda a los niños de los republicanos. Para dar solución a este problema, sin hacer ningún tipo de distinción ni política ni social, creó junto a Javier Martínez de Bedoya, un amigo de su marido, abogado y escritor, la organización Auxilio de Invierno, que había sido autorizada por el general Mola. Este Auxilio de Invierno estaba basado en la organización del mismo nombre alemana, que había sido creada para aliviar las necesidades de las familias menos privilegiadas durante los meses de invierno proporcionándoles alimento, ropa, carbón y otros artículos. Mercedes pidió al secretario del Ayuntamiento de Valladolid un crédito de 5.000 pesetas y a su cuñado Andrés Redondo, director del Banco Hispanoamericano y jefe territorial de Falange Castilla-La Vieja, 50.000 pesetas. A continuación se puso a buscar locales, buscó colaboración de Pilar Primo de Rivera, jefa de la sección femenina, reclutó colaboradores, preferentemente de la sección femenina, y confeccionó emblemas para donativos. Esta era una imagen de un águila troquelada con una palabra, pan, en las garras. Para esto último se puso en contacto con la compañía ISMA, Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes, a la que encargó la fabricación en Alemania de 2 millones de emblemas por un valor de 120.000 pesetas. El 29 de octubre de 1986 se hizo la primera acuestación en Valladolid y al día siguiente se inauguró el primer comedor, con una capacidad para 100 niños. En las semanas siguientes se expandió por todo Valladolid y provincia y por provincias limítrofes. Después de los comedores infantiles, en diciembre de 1936 se crearon las cocinas de hermandad. Se cocinaba para los más necesitados, viudas, parados, ancianos, y el menú diario era llevado a sus domicilios particulares en recipientes metálicos. Al principio, las cuestaciones fue la fuente de financiación de auxilio de invierno. Por cada donativo se entregaba un emblema, así que aquel que no tuviera dicho emblema no era bien mirado e incluso se le podía tildar de obstruccionista la obra de Falange. Mercedes Sanz y Pilar Primo de Rivera disputaron casi desde el primer momento por el control de la organización de auxilio de invierno. El argumento de Mercedes era el siguiente, auxilio de invierno debería ser autónomo con la misma consideración que otros servicios de Falange. Mientras que Pilar decía que auxilio de invierno tendría que estar bajo el control de la sección femenina por los siguientes argumentos. La mayoría de los colaboradores eran de sección femenina, Mercedes era delegada provincial de sección femenina, por tanto estaba bajo su mando, y por último no veía bien que mujeres estuvieran en la organización donde había hombres. Esto se debatió en el primer Consejo Nacional de Sección Femenina en enero de 1937 y Mercedes Sanz salió victoriosa. Auxilio de invierno fue reconocido como servicio nacional y ella nombrada delegada nacional de auxilio de invierno por Manuel Edilla. Pero al mes siguiente llegó el primer choque con el gobierno central, ya que éste autorizó que las cuestaciones de auxilio de invierno fueran con destino al Fondo de Protección Social, decisión con la que no estaba de acuerdo Mercedes Sanz, y al final también salió victoriosa de este enfrentamiento con el gobierno, y una orden de marzo de 1937 se autorizó a que la organización se quedara con la recaudación, pero corriera con todos los gastos de las cuestaciones. También auxilio de invierno se encargaría de la organización, custodia, precintado y apertura de las huchas con la presencia de un representante de la Junta de Beneficencia. La contabilidad sería también responsable de auxilio de invierno, que debería rendir cuentas al gobierno. Y por último se autorizó auxilio de invierno para repartir y gestionar la ficha azul. ¿Qué era la ficha azul? La ficha azul era una suscripción voluntaria de un mínimo de una peseta, pero realmente no era tan voluntaria, porque se presionaba tanto a trabajadores como a empresarios para que se suscribieran. Después del decreto de unificación de marzo de 1937, Auxilio de Invierno cambió de nombre por Auxilio Social, y Mercedes Sanz fue nombrada delegada nacional de Auxilio Social y autorizada para unificar todas las obras benéficas financiadas por el Fondo de Protección Social. Mercedes entendía la beneficencia de una manera totalmente distinta al modelo tradicional. Sustituyó los hospicios por una creación de pequeños hogares para niños dirigidos por personas con vocación maternal. Por otra parte, las tropas franquistas aceptaron el acompañamiento de camiones y personal de Auxilio Social cuando entraban en pueblos y ciudades, y éstos se encargaban preferentemente de atender a los niños, abriendo comedores, reclutando personal necesario y arreglando locales. También atendieron a las madres, abriendo dispensarios para cuidar las necesidades tras el parto, preparar menús especiales y facilitar la estancia a estas madres después del parto en colonias de reposo y recuperación. En el verano de 1937, Mercedes Sanz decidió desligarse de la sección femenina, nombrando personas con dedicación exclusiva para Auxilio Social para que dirigieran las delegaciones provinciales. Los candidatos eran propuestos por el jefe provincial de Falange a la delegada nacional de Auxilio Social. Estos candidatos podían ser tanto mujeres como hombres, cosa que no gustó nada a Pilar Primo de Rivera. Ante la expansión que estaba acogiendo Auxilio Social en octubre de 1937, Franco aprobó el decreto del Servicio Social Femenino para todas las mujeres entre 17 y 35 años que deberían trabajar durante seis meses en instituciones de Auxilio Social o en delegaciones dependientes del movimiento. Por otra parte, en enero de 1938 se acordó que los que hicieran o los que estuvieran o los que se aprovecharan de las cocinas de Mardar serían inscritos en la oficina de colocación obrera y en el caso de que renunciaran a un puesto de trabajo serían dados de baja en las cocinas. También se abrió la oficina de atención a los refugiados, que era para personas que entraban en la zona nacional desde la zona republicana. La presencia de la Iglesia no fue desde el principio en Auxilio Social. Por ejemplo, en el primer comité director no se incluía ningún representante de la Iglesia. Pero esta situación no duraría mucho tiempo y en agosto de 1937 se nombró al asesor de cuestiones morales y religiosas, que sería un sacerdote encargado de organizar la red de capellanes para supervisar el funcionamiento en los centros de auxilio social. A cada asistido se le abría una ficha religiosa con los antecedentes políticos de los padres y sus familiares si estaban bautizados, si habían recibido los sacramentos, si los padres estaban casados por la Iglesia, el número de confesiones realizadas durante la semana y así sucesivamente. Por otro lado, se organizaban bautizos, se preparaban catequesis para la comunión o se legitimaban los matrimonios civiles que habían sido declarados como ilegales. La posición de la Iglesia llegó a su punto culminante en agosto de 1938, cuando Serrano Suñera aprobó la constitución del Consejo Superior de Beneficencia y Obras Sociales y obligaba a la presencia en el mismo de dos obispos. En febrero de 1938, Javier Martínez de Bedoya fue nombrado jefe del Servicio Nacional de Beneficencia, que perseguía dos objetivos. Por un lado, conseguir la estabilidad económica y auxilio social con fondos del presupuesto del Estado y, por otro lado, ser un soporte legal para auxilio social, reforzando todas sus actividades benéficas, cuidando de sus edificios y del ambiente de sus locales. Con el paso del tiempo, auxilio social se convirtió en un instrumento de propaganda del régimen. Se encargaba de convencer a los españoles sobre las bondades del nuevo Estado. Para ello tenía su propio servicio de propaganda, que estaba dirigido por Carmen de Icaza, que se encargaba de organizar la presencia de fotógrafos y periodistas en la llegada de camiones de auxilio social a los pueblos y ciudades, de realizar reportajes sobre el reparto de víveres o de la distribución provincial de carteles, hojas de propaganda, notas de radio o consignas dadas a los oradores. En octubre de 1939, auxilio social contaba con más de 2.800 comedores y más de 1.500 cocinas de hermandad, que daban una asistencia diaria a cerca de medio millón de niños y a 550.000 adultos. Pero al final, Pilar Primo de Rivera se salió con la suya y se deshizo de Mercedes Sanz a finales de 1939. Mercedes fue acusada de mala gestión administrativa y económica, dimitió de su cargo y fue sustituida por Manuel Martínez de Tena. Con Manuel Martínez de Tena se abre una nueva etapa de auxilio social y por el decreto de 17 de mayo de 1940, auxilio social se convirtió en una entidad oficial del régimen dependiente del Ministerio de Gobernación y que se encargaría de cumplir funciones benéficas y políticos sociales, como por ejemplo, asistencia a los indigentes, fundar establecimientos para la subsistencia y formación educativa de huérfanos sin recursos económicos, crear instituciones para ancianos y parturientas o conceder a los convalescientes medios para asegurar su restablecimiento. Asimismo, creó una serie de órganos asistenciales como el Departamento Central de Auxilio de Invierno, el Departamento de Protección a la Madre y al Niño, hogares de aprendizaje y albergues escolares o el Rectorado Central de Enseñanza Media y Universitaria. Vamos a desarrollar algunos de estos órganos. El Departamento Central de la Obra de Protección a la Madre y al Niño perseguía un objetivo, conseguir madres fuertes e hijos sanos. Tenía tres secciones, protección a la madre, protección al niño con familia y protección al niño huérfano abandonado. El servicio de protección a la madre contaba con hogares de embarazadas, hogares de madres, policlínicas y colonias de descanso para madres trabajadoras. Los hogares de embarazadas estaban destinadas para solteras sin recursos económicos o madres con complicaciones durante el embarazo. Se les daba alimento, residencia, formación, atención sanitaria y asistencia religiosa y moral. Las pluriclínicas realizaban un control mensual de las embarazadas y en el último mes mandaban una historia médica para presentarles la casa de la madre en el momento de parir. Los hogares de madres eran hogares para después del parto para que las madres se repusieran junto al recién nacido y permanecían con ellos hasta el destete de los niños. Recibían durante dos días a la semana charlas políticas y los domingos un capellán les enseñaba doctrina cristiana y las madres que quisieran, con carácter optativo, podían ampliar conocimientos en cocina, labores del hogar, cuestiones estéticas o principios de higiene corporal. Por último, dentro de la obra Protección a la Madre estaban las colonias de recuperación y descanso para mujeres trabajadoras, que se situaban lejos de la ciudad, próximas a la sierra o al mar, para que las madres recuperaran sus fuerzas después de haber dado a luz para criar a sus hijos y atender a los hogares. La Protección del Niño con Familia se estableció en los centros de alimentación infantil para los niños de 0 a 3 años, que estaban dirigidos por médicos. También había guarderías y jardines maternales de 3 a 7 años para cuidar a los niños mientras sus madres trabajaban. La guardería preferentemente se establecieron en barrios obreros, ya que era el colectivo al que iba la ayuda determinada, y también en medios rurales, sobre todo en verano, cuando las mujeres solían ayudar en el campo a sus maridos. Las actividades de los jardines maternales se adaptaban más a los conocimientos previos del niño que a un criterio evolutivo. Los jardines estaban divididos por edades, de 3 a 5 años y de 5 a 7 años. Todas estas actividades estaban basadas en los juegos y en el desarrollo físico y psicológico del niño. Además, se les iniciaba en conceptos religiosos, en la lectura y en el cálculo, en el canto, en el dibujo, trabajos manuales. La protección al niño huérfano abandonado, según iban cumpliendo años, iban pasando de un hogar a otro. Empezaban en los hogares cuna, donde iban los niños de 0 a 3 años, donde estaban las madres con los niños hasta el destete, después las madres tenían que ir a buscar trabajo. De los hogares puna pasaban a los hogares infantiles, entre los 3 y 7 años. En los hogares infantiles, que estaban cerca de una población que tuviera un centro escolar, los niños iban a ese centro a hacer su formación, pero si estaban en un hogar donde no había un centro escolar cercano, las maestras de auxilio social se encargaban de la formación de estos niños. De los hogares infantiles pasaban a los hogares escolares, donde había dos tipos, de primer grado y de segundo grado. El de primer grado abarcaba las edades de 7 a 11 años y era para los niños más capacitados para el estudio o para aquellos que habían ganado el concurso nacional de catecismo. Estos, después de sus estudios, tenían acceso a los hogares de estudio. Los hogares escolares de segundo grado iban para los niños de 7 a 14 años, recibían una cultura general y les daba acceso a los hogares de aprendizaje. Los hogares de estudio eran para los niños de 11 años en adelante, pero para entrar en ellos debían aprobar una prueba de capacidad. Usaban sus estudios fuera del hogar, ya sea en centros oficiales o privados, y los hogares de estudio había diferentes categorías, de bachiller, de comercio, de oposiciones, de escuelas especiales, de academia de bellas artes y aquellos que tuvieran vocación religiosa, de seminarios. Los hogares de aprendizaje proporcionaban a los niños enseñanzas teóricas y prácticas para aprender un oficio. Estas enseñanzas se impartían en centros estatales o reconocidos. Y por último estaban los hogares residenciales, que estaba reservado para trabajadores, donde recibían además unas enseñanzas complementarias en todo tipo de ámbitos, político, moral, social o religioso. Los proyectos educativos de auxilio social al principio estaban influidos por corrientes pedagógicas modernas y progresistas, que atendían sobre todo a la educación integral del niño, tanto física como psicológicamente. Pero al final se impuso el modelo educativo nacional católico, basado en la disciplina, el control ideológico y la moral católica. La idea era redimir y reeducar a los niños republicanos. La prioridad en los niños que se acogían en los hogares eran los hijos de los obreros, huérfanos de guerra o hijos de madres trabajadoras. La oficina central de información social era la encargada de registrar a los acogidos, haciéndoles una ficha con sus datos familiares, con las partidas de nacimiento y de bautismo, y un reconocimiento médico realizado por el centro de orientación diagnóstica. La plantilla de los hogares estaba formada por maestros instructores, médicos, cuidadoras, asesores religiosos, administrativos y personal de mantenimiento. Ninguno de estas personas podía pernoctar en los hogares. Los hombres ocupaban los cargos directivos, docentes y administrativos y las mujeres las labores de mantenimiento como cocina, lavado o limpieza. La vida cotidiana en los centros de auxilio social era muy reglamentada, había mucha disciplina y mucha jerarquía. Se parecía más a un cuartel militar que a un centro educativo o un centro de recogida de niños. En caso de que los niños no acataran las normas, se producían castigos. Por ejemplo, se les reaccionaba la comida o la bebida, o se les ponía a correr o hacer flexiones en el patio, se les golpeaba con la mano o con el cinto, se les censuraba la correspondencia, o se les prohibía ver a los padres o parientes en los días de visita semanal. Desde su fundación auxilio social tuvo un gran problema, que fue la falta de medios económicos. Desde su fundación hasta el año 1960, se había mantenido con el Fondo de Protección Benéfico Social. A partir de esta fecha recibía subvenciones del Fondo de Asistencia Social. En noviembre de 1967, auxilio social pasó a depender de la Dirección General de Política Interior y Asistencia Social dependiente del Ministerio de Gobernación. Tres años después, en enero de 1970, todos los servicios de auxilio social quedaron integrados en el Instituto Nacional de Auxilio Social. Y siete años después, en abril de 1977, ya muerto Franco, se unificaron las competencias de los ministerios de Gobernación y Trabajo y se creó la Dirección General de Asistencia y Servicios Sociales, dependientes del Ministerio de Trabajo. Pero dos meses después, se creó el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, que será la encargada de las competencias de asistencia social. Cuando se aprobaron los Estatutos de Autonomía, todas las competencias de asistencia social fueran transferidas a las autonomías. Y esto es todo lo que os quería contar sobre esta organización que nació durante la Guerra Civil y tuvo su momento más álgido en la posguerra, sobre todo en la década de los 40. Gracias. 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 Gracias.